Para iniciar la recarga del refrigerante para el aire acondicionado del automóvil tenemos que comprar el refrigerante R134A, lo pueden conseguir en AutoZone o en cualquier refaccionaria y la manguera para poner el refrigerante en el sistema de enfriamiento. Lo primero que hacemos es enroscar la lata, tomando en cuenta que la perilla tiene que estar totalmente desenroscada. Posteriormente, encontramos el puerto de baja, el clima tiene dos tomas nada más, la de alta y la de baja. De cualquier manera, el puerto no entra en uno solo de los puertos, así que no hay forma de equivocarse. Retraemos el ajuste que tiene la manguera. Aseguramos que queda bien conectado. Vamos a proceder a encender el motor y el clima a la máxima velocidad. Ponemos el freno de mano del automóvil en neutral para no ocasionar un accidente. Ponemos el clutch. Encendemos el clima a la máxima velocidad. Aire condicionado. Enfrío. Proceder a ponchar el líquido, el tanque, con esta válvula. Perfora la lata y va a empezar a pasar el refrigerante al sistema de enfriamiento. Se debe escuchar cuando truena. Se perfora y se regresa un poco para permitir que salga el refrigerante. Vamos a hacer que la lata, moverla para hacer que se baje y se vaya hacia el sistema. Se siente que la lata empieza a enfriarse. Este proceso puede tomar de 5 a 15 minutos. La lata empieza a sentirse vacía. Este movimiento es para hacer que todo el líquido baje y se vaya al sistema del clima. Ahí la lata ya prácticamente no tiene absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es proceder a cerrar la válvula del tanque. Para evitar, si todavía tiene contenido, lo expulse el sistema. Cerramos. Y aquí es una conexión rápida. Vamos a levantar la perilla y se suelta. Eso es todo. Hemos terminado de suministrar el refrigerante al sistema de enfriamiento del clima. Este procedimiento se realizó en una Ranger 2006.